El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes la entrada de 22 nuevos miembros a la Ejecutiva Nacional del partido y ha adelantado quién será la nueva portavoz de la Ejecutiva Nacional, en sustitución de Inés Arrimadas. Lorena va a ser la portavoz en esta Ejecutiva, Inés será la portavoz en el Grupo Parlamentario y con todo el equipo del Grupo Parlamentario, todo el equipo de la nueva Ejecutiva, vamos a remar en la misma dirección. Entre los nuevos miembros de la Ejecutiva figura el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y diputado autonómico por Málaga, Javier Imbroda, los diputados Edmundo Bal y Sara Jiménez o el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez. Hay que reforzarse, hay que hacerse fuerte, hay que coger músculo, experiencia y mirar hacia adelante. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, reforzar un nuevo equipo de la Ejecutiva Nacional, reestructurar la Ejecutiva Permanente para dotarle de más músculo y más estructura, más equipos para trabajar mejor, renovar y reforzar los comités autonómicos en cada una de las autonomías y reforzar también la política autonómica y municipal. Ese es el objetivo de este consejo, poner la siguiente piedra en el camino porque la última piedra está al venir, que es gobernar España. Asimismo, formarán parte del Comité Ejecutivo el diputado Joan Mesquida y los expresidentes autonómicos del PP, Ángel Garrido y José Ramón Bauzá. Yo quiero que gente como Ángel Garrido, José Ramón Bauzá, Joan Mesquida y gente que va a seguir viniendo a este proyecto en el siglo XXI estén en el partido de centro, en el proyecto de centro, en el Partido Liberal de España. Hay una luz al final del túnel de esta legislatura, una luz naranja, una luz potente, una luz limpia, una luz que alumbra un futuro distinto para España. Al margen de las incorporaciones, Rivera ha señalado que salen de la Ejecutiva Matías Alonso, Antonio Espinosa, Raquel Morales, Orlena de Miguel y Fernando Maura. Estos dos últimos no apoyaron la estrategia de no explorar un pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.